900 efectivos del ejército se sumaron a los más de 3.000 elementos que ya se encuentran distribuidos en Tamaulipas. Tanto el gobernador del estado como el jefe de la cuarta zona militar comunicaron que vendrán más soldados, pero no precisaron la cantidad total de ellos que se sumarán a las acciones de seguridad. La ceremonia de bienvenida se realizó este miércoles al mediodía en el patio de maniobras del aeropuerto internacional Lucio Blanco. La encabezaron el gobernador del estado Egidio Torre Cantú, José Elias Leal, presidente municipal de Reynosa, Carlos Enrique Cantorosas Villarreal, presidente municipal de Nuevo Laredo, Norma Leticia Salazar Vásquez, presidenta municipal de Matamoros y el comandante de la cuarta región militar Miguel Ángel Patiño Canchola, así como otros funcionarios de gobierno. Entre las tareas que tienen encomendadas son las de contribuir con acciones que permitan mantener el estado de derecho en la sociedad, salvaguardando la propiedad y tranquilidad de los ciudadanos. Mi mayor bienvenida a todos ustedes, extraordinario grupo que viene a sumarse a los esfuerzos que todos los días desarrollamos, muchos hombres y muchas mujeres por construir el Tamaulipas seguro que todos queremos. En ello, la labor coordinada entre las fuerzas federales y estatales ha sido y seguirá siendo un factor fundamental. Existe coordinación, existe voluntad, existe decisión. Llegan ustedes a una tierra de hombres y mujeres de bien, que nos recibe con los brazos abiertos y que valoran todo lo que cabe, el esfuerzo que vienen a hacer por ayudarnos a seguir logrando el Tamaulipas que todos queremos. Informó para la prensa de Reynosa, Gustavo Hernández.